Música 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 Tras su muerte los llevaron con los santos a morar donde todos alababan al gran rey Música Música Allí el tío Elías Rudo, Samuel, también jueces y muchos más en aquel lugar al darse vuelta vio al grado en serio le preguntó ¡Oye! ¿Cuál es tu ocasión? ¡Oye! Vamos a testificar porque el hurto va a empezar mientras parte de María a nada oír ¡Cázaro! 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 ¡Ven fuera! Moisés alzó su madre y dijo ¡Es noche del testimonio! ¿Cuánto lo cree? ¡Cuánto son testigos de sus maravillas! Abraham se puso en pie diciendo ¡Su poder es grande! ¡Él le dio un hijo a mi anciana esposa! Isaac alzó su mano y dijo ¡Hey! El provecho con el sacrificio Jacob emocionado dice ¡Luché con él y me bendigo! Mientras tanto Saúl Amtano su mano dice Dios a Dios me hizo tan salvo que escribí tres mil provechos Elías dijo me trajo aquí en un carro de fuego Job esclavó él me salvó cuando estaba casi muerto Sansón dijo con la quijara de un asno un montón dos montones con la quijara de un asno o un maquillote saldrá el mensaje a Belén dice no se muerde de aquel hombre Bonas dijo él me dio una segunda oportunidad Daniel gritó él me brotean rientos leones y el Espíritu Santo Aleluya tuvo al rey de Amisiel con el subo avanzado Lázaro se mostró tanto que dijo ¡Hey! Yo también le conocí Moisés bajó su mano y dijo ¿Y este? ¿Quién es? de repente me brindó el silencio cuando la salió pero yo le conocí con ninguno de ustedes yo caminé con él y hablé con él vi como sus enseñanzas asombraba la gente en muchas ocasiones compartí su llanto y él se venía a mi casa después del puerto mis hermanas le hacían comida María mi hermana limpió los pies con algo puro yo lo vi confrontarse a los fariseos yo estuve aquí cuando inventó sin morir y la gente actualita cuando levantó el cojo es más ahora el recuerdo de las pequeñeces cosas que olvidarían cada uno de ustedes como la simple y la fronosa corne que me llamaba una gran fiel de cerro que de frente al sepulcro jesús 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 ¡Enfuega! ¡Mata a todos! ¡Oh, no! ¡No me lamentes! ¡De la vida es bueno! ¡Enfuega! ¡Lázalo! ¡Oh, Lázalo! ¡Hey, Lázalo! ¡Enfuega! Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto ¡Vivirá! ¡Y a su nombre! ¡Yo te bendiga y yo te aguante! ¡Ataque mi palma!